Hola, hola mis peques, ¿cómo están el día de hoy? Esta vez les traigo un mini, mini, mini haul de MAC. Hice unas cuantas compritas en la tienda MAC y se las quiero traer acá para contarles algunos pormenores de esto. Mis opiniones y todos de los productos porque ya los he estado probando, algunos más que otros, pero es un mini, mini haul. Creo que tengo cuatro cositas, nada más. Les voy a traer los precios, acercamientos del producto y todo eso que nos gusta, yo lo sé. Así que vamos a ir a la primera cosita. Por acá tengo el voucher para no olvidarme los precios porque cada vez que he mostrado algo y no me acuerdo de los precios, ustedes me resondran. Así que para que eso no pase, les cuento. Lo primero que tengo por aquí es esto de acá, que es Studio Fix Powder Plus Foundation y tiene 15 gramos como pueden ver por ahí. En la parte de atrás dice que es NC50. Esto básicamente tiene una historia, así es. Yo fui a MAC y les dije cuáles eran sus bronceadores y me mostraron uno que no pigmentaba. O sea, no me gusta la pigmentación. Yo soy algo... me gusta la intensidad en los bronceadores y ese no me da la intensidad que yo quería. Así que dije no, 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 no hay forma. Y le dije si tenía tal vez algunos polvos más oscuros en mi piel como para hacerlo como si fuera un bronceador y me sacó este de acá. Al comienzo fui como... ya lo van a ver. Antes, el precio de esto es 124 soles, 124 soles. Vamos a abrirlo. Así por si no sabían cómo era, no sé. Es así el empaque. Dice Studio Mac Fix. Y en la parte de atrás dice NC50. Lo abrimos. Y acá hay un hermoso espejito que está en mis ojos. Por ahí, por ahí. Un hermoso espejito que nunca, nunca está de más. Y en la parte de acá está el tono. Cuando lo vi dije... ¿Eso es verde? Porque yo siempre me he acostumbrado a usar más tirando chocolate. De colores como... Sí, chocolate básicamente. Que no se ven muy naturales ni nada por el estilo, pero que a mí me gustan. Así que... No sé. No me he acostumbrado. Ahora tengo ese puesto. Ustedes... No sé. Dirán qué tal se ve. No sé. Yo lo siento... Extraño el chocolate, pero la maquilladora profesional es más me recomendó este. Ya ustedes dirán. Yo lo sigo viendo verde. No sé por qué. Bueno, también la luz puede ser, ¿no? Pero vamos a hacer un swatch. Aunque no, no se va a ver. No se va a ver. A ver, por acá. Por aquí está. Un poquito más. Acá. Bueno, más o menos ahí. Si usted es alguien que... Alguien de por ahí me está viendo y es profesional en todas estas cosas, me dirá si este tono puede ser adecuado como para utilizarlo como una especie de bronzer. No sé. Y bueno, en la parte... Como en realidad estos son polvos. En la parte de acá está su esponjita. Que, bueno, es una esponjita súper hiper básica. Como pueden verlo por aquí. Y esta parte es transparente. Wow, no sabía. Que nunca había tenido uno de estos. Así que ya vamos a ver. Ya les iré contando qué tal funciona. Lo tengo solamente lo usado hoy día. Y casi no lo compro, pero... Dije, vamos a ver qué perdemos. Ok, lo siguiente que tengo por aquí es un Retro Matte Liquid Lipstick. MAC Retro Matte Liquid Liquid. Lip color. 5 mililitros. Y este es en el tono All Lady. Básicamente, no tengo ninguno de este tipo de formato de labiales de MAC. Hace mucho tiempo me mandaron unos de Aliexpress. O bueno, compré unos de Aliexpress que eran imitaciones. Pero el empaque es distinto. Es distinto a este que es el original. Y bueno, entonces estaba viendo los tonos que ellos ofrecían. Y no me gustó ninguno. Solamente este. Es que los otros eran tonos como que ya tenía. Y decían, no, no me impactan. Pero con estos colores nunca está demás. Está bien bonito. En la parte de atrás dice, bueno, lo que ya les leí. Old Lady. Miren esta preciosura. Es una balita. Vamos a abrirlo. Así es el aplicador. Por si nunca habías visto. Aunque ese iría. No sé. Nunca puede ser, ¿no? Y acá está. Lo que no es el mejor swatch del mundo. Lo sé. Pero es un color tan hiper bonito. Me encanta. Me encanta. Me encantan estos tonos. Y creo que nunca me cansaré de estos tonos. Ah, y este de acá costó... Ah, 85 soles. 85. Ahí ya lo meto. Estaba metiendo de nuevo. Lo siguiente. Es algo que me enamoró hace mucho tiempo. Que son los glosses de MAC. Pero los antiguitas. O sea, no... Por ejemplo, el último que saqué aquí. En un review. O en un haul. Fueron los... Veo tornasolados. Pero estos son brillitos. Sí, súper bonitos. MAC. Das. Le glass. Brilliant. No sé cómo se pronuncia la verdad. Es eso. Pero es en el tono... Honey. Money. 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 Vamos a abrirlo. Y es esta preciosura. O sea, espero que se logre ver la tonalidad. Hace poco hice un videíto de mis glosses. De mi colección de glosses. Y sé que este de acá es precioso. En verdad es muy bonito. Acá. Sí. Money. 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 El aplicador sí como que no me convence mucho. Ese tipo de aplicadores también... Bueno, está en un... Es que les iba a decir que estaba en un... En el aplicador de Dior. Pero no sé si iba a sonar como que... Ay, el aplicador de Dior. Bueno. Muy delgadito. O mi boca es súper inmensa. O what. Pero sí. Muy, muy delgadito. Voy a pintármela. Ay, ay, ay. No debería de pintarla porque... Tengo... Me he hecho una heredita en el labio. Me duele. Bueno. Ahí es como que con una capa porque no quiera... Matar mi heredita. Y le he estado usando un montón esta. Pero sí. Es precioso. Precioso. Y hay muchos tonos más que me encantaría comprar. Por último. Porque solamente son cuatro cositas. Les chismeo. Que ya estaba en la caja. Y en la parte de la caja había una sección que estaban en oferta. Y eran simplemente... No sé. Me dijo la señorita que tal vez eran productos que no tenían texto. Y no tenían forma de venderlos porque la gente no los veía. Y todas esas cuestiones. Así que yo estuve viendo qué cosita había por allá. Vi labiales verdes, labiales amarillos. Y what. Nada me llamó la atención. Más que esto de acá. Que costó en promoción 30 soles. 30 soles. No tenía tester. La cajita también venía así. Bien pichirruchin. Y normalmente acá dice 95 soles. Yo no hubiera pagado 95 soles por esto. 5 soles dice acá. Pero me costó 30 soles. Por lo que ya les comento que no tenía tester. Y la cajita estaba súper pichirruchin. Es así. Yo nunca había visto este tipo de glosses. Supuestamente es un gloss. Acá dice MAC. Brook Candy. Brook Candy. Brillo labial. Muerte. Pero bueno. Habrá sido una colección tal vez. ¿No? Es así. Brook Candy. Y tiene un poco el formato de los de Kat Von D. Súper hiper largos. No me gustan. Para serles honestas. Los labiales o brillitos así. Porque siento que no tengo mucho manejo con él. La varita. Que es muy muy grande. Pero. Este de acá es un amor odio. Al comienzo literalmente lo odié. Porque no me gustó la pigmentación. No podía hacer un swatch. Entonces no sabía. Pero luego al hacerla es como que. Dejaba partes y todo. Pero en la última. En el último video que hice de colección. Me lo probé de nueve. Como que. Me gustó. Me gustó. Pero definitivamente creo que es para usarlo. Con una capa. Una capa abajo. Esto pinta cuando quieren. Miren. Ahí ya se ve más pigmentado. Esto pinta cuando quieren. Así que es amor odio definitivamente. Bueno mis peques. Eso. Yo sigo guardando. Eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado estas mini compras. Los haya entretenido. O al menos se hayan reído conmigo. Un poquitín. Los amo con todo mi corazón. Y nos vemos muy muy prontito. Mua. Mua. Mua.